La danza, el seis y el más bebé El Puerto Rico para el mundo La India Este pequeño me gustaron tus canciones No imaginé algún día cantaría contigo Gracias por aceptar mi humilde invitación La Tomasa nos bendicen Eres amos en experiencia Siempre reinando y guarachando Cuando me invitaste a cantar contigo Con mucho gusto aprendí que ahora tú y yo estamos Cantando al mundo y a todo lo que sientes De broma buena y guarachando A la leola, a la leola A la leola, a la leola, a la leola Porque yo soy como soy Así me hicieron Mar y Candela para cantarle al mundo Para cantarle con amor y transmitirle brisa Porque yo soy como soy Así me hicieron Mar y Candela para cantarle al mundo Al mundo entero yo le canto con alegría y sentimiento Porque yo soy como soy Así me hicieron Mar y Candela para cantarle al mundo Contigo canto con placer Siento que vuelvo a nacer ¡Ay, nada! ¡Los límites, rey en la cueva! ¡Celia Cruz! ¡La ley que era la princesa! Dime, Celia, ¿cómo es que se llega? Con profesionalismo Creyendo en uno mismo Siento como tú eres Dime, Celia, ¿cómo es que se llega? No deje que la toma se te suba la cabeza De siempre original nunca vayas a cambiar ¡Celia Cruz! ¡Celia Cruz! ¡Celia Cruz! ¡Yeah, yeah! ¡Sabrazo! ¡Cuma en Puerto Rico! ¡Eso! ¡Eso es mi princesa linda! ¡Y ahí, jala! ¡Mi madrina! ¡Mi madrina! ¡Mi madrina! ¡Ay, qué bella! ¡Sube por aquí! ¡Sube por aquí! ¡Y por allá! ¡Quédate, quédate arriba! ¡Póntate firme! ¡Debes oírme! ¡Tienes que estar en control! ¡Póntate, control, debes control, control! ¡Quédate arriba! ¡Con sacrificio y trabajo! ¡En ti tienes que creer! ¡Tienes que estar en control! ¡Y no dejarse caer! ¡Cuándo me invitaraste a cantar contigo! ¡Con mucho gusto acepté! ¡Y ahora tú y yo estamos cantando al mundo! ¡Y en todo lo que sientes! ¡Rumba buena y guagua! ¡Oh mío! ¡Oh mío! ¡Qué maya! ¡Qué maya! ¡Qué maya! ¡Por la noche a bu ! ¡ cycle queüyorum! ¡Zo romántos! ¡Cuenta estamos! ¡Viva la noche a buño! ¡Si no ahogados vecal morme!